Ya, volvamos al futuro, Banco Estado. Hay varias series, hay varias series. Voy a revisar la de la PP primero. ¿Qué es esto? Dice que es 100 montos mínimos y te dice Este fondo invierte en instrumentos de deuda, de capitalización y otros instrumentos e inversiones financieras emitidos por emisiones nacionales y extranjeros invertidos directamente en estos instrumentos o bien indirectamente a través de cuotas de fondos de inversión y vehículos de inversión colectiva de acuerdo a lo establecido en la política de diversificación de inversiones. Ya, tolerancia al riesgo moderado, horizonte de inversión a largo plazo, inversiones a largo plazo. Ya vamos a ver en qué invierte, invierte en deuda y un porcentaje muy pequeño de renta variable y solamente invierte en Chile. ¿Qué significa que invierte en deuda? Por lo general invierten en bonos, les prestan el dinero a las empresas y a los bancos para que ellos trabajen ese dinero y lo retornen con un cierto porcentaje, con una cuota de interés. Este fondo tiene solamente tramo, tiene APB, así que no beneficios tributarios y serie, el tag de la serie, perdón, tiene una comisión exenta, diga, de un 0,51 para el caso de la APB. Vamos a revisar otra serie, que por lo general uno opta por el clásico, creo yo. El clásico es como para la gente normal. Te cobran 5.000 pesos, 5.000 pesos, tiene 108 lir. ¿Qué significa 108 lir de beneficios tributarios? Que tú puedes cambiarte con otro fondo sin que pase la enajenación. O sea, ¿por quién? Porque imagínate que tú ganas 100.000 pesos con este fondo entre la compra y venta. Si tú ganas 100.000 pesos tendrías que tributar ese dinero, pero lo que te están diciendo, tú puedes agarrar esos mismos 100.000 pesos que ganaste junto con todo lo que vendiste el fondo y volverlo a meter en otro instrumento sin enajenar y no tendrías que pagar impuestos. Además, te cobran, IVA incluido, un 1,23%. Ah, aquí cambió, ya, es un instrumento de deuda, sigue invirtiendo en deuda, pero acá invierte en otros países también, invierte en Chile, en Estados Unidos, en Japón, Canadá y otros. En monedas, en muchas monedas distintas. Está muy diversificado a nivel por país. Las rentabilidades que ha tenido son de un 7,7%, no es muy atractivo, 3,1% en los últimos 6 meses y 1,67% en los últimos 3 meses. ¿Cómo yo puedo determinar si esto es bueno o esto es malo? La rentabilidad de un año. ¿Cómo lo comparamos? ¿Contra qué lo comparamos? Pregunta, vayan anotando. ¿Contra qué lo comparamos para decir que es bueno o malo? ¿Cómo podemos decir? Porque son instrumentos de deuda. Por lo general, los instrumentos de deuda tienen baja volatilidad, tienen problemas con la inflación. Cuando hay inflación, estos instrumentos se ven afectados. Sobre todo si estamos hablando de índice inflacionario en Japón. Bueno, no tiene tanta presencia en Japón. Tiene en Japón un 0,05. Porque si hubiera la tasa de interés en Japón, los que no se habrán dado cuenta, esto tiene relación directa con el alza de la inflación. Pero también tiene una presencia en Chile muy grande y en Estados Unidos también un otro porcentaje. Pero quiero que me respondan. Quiero preguntarles. ¿Con qué yo tengo que comparar este bicho? Este que está acá. ¿Con qué lo compararían ustedes? Para decir, oye, ¿vale la pena o no vale la pena invertir en esto? Sí, sí, independiente de la comisión. La comisión sí, es muy alta. Lógicamente es alta. Pero imagínate, puede que la comisión sea alta, pero esto puede que sea alto también. Que es un escenario. ¿Cómo lo comparo? ¿Contra qué lo comparo? Por lo general se compara con la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Al unísono quiero que todos lo digan. La tasa libre de riesgo es la tasa de... Vamos, todos juntos anoten. Tasa libre de riesgo es la... Yo sé que hay lag entre la transmisión, que es lo que yo digo, y la... Sí, puede ser la tasa política monetaria, sí. Pero más simple, para la gente normal. Quizás la tasa política monetaria es como para... Para empresotas. Pero para la gente normal, como nosotros, que somos inversores retail, lo vamos a comparar. La tasa libre de riesgo va a ser la tasa del depósito a plazo o la tasa de retorno del fondo monimar. Esa va a ser nuestra tasa libre de riesgo. Y por ahora está rindiendo un 5%. Entre un 4 y un 5%, que no me equivoco. Esto, para tener un tag de la serie tan alto, yo la verdad que no me... Es una opinión nomás. Es una opinión. No me siento cómodo. Pero, ¿saben qué? No me siento cómodo por el tag de la serie. No tanto por esto. Porque, claro, el instrumento, si bien puede ser súper simpático, es lo que invierte. Habría que ver en qué invierte. Hacer el doble clic. ¿Qué tipo de deuda estáis invirtiendo? ¿Estáis invirtiendo en deuda empresarial, deuda bancaria? ¿Estáis vendiéndole bonos a Codelco, por ejemplo? O sea, comprándole bonos a Codelco. O a empresas que están a punto de equilibrar, que también puede ser un problema. Y así, por ejemplo, los bonos de Falabella, que están del terror ahora, les bajaron la categoría de riesgo a Falabella. Entonces, esas cosas como que hay que tomarlas en cuenta de este tipo de instrumentos, que no lo podemos ver acá, en esta cartilla. Pero lo que sí podemos ver es la rentabilidad, que no me parece... Me parece normal para este tipo de instrumentos, pero sí este me parece excesivamente alto. Excesivamente alto. Hola, Cris. Saludos desde Dariga. ¿Qué opinas de Banca Ética? Para invertir. Bánconos. ¿Banca Ética? ¿Latinoamérica? Ya, pero ¿Banca Ética como abrir una cuenta en Banca Ética? ¿O invertir en un fondo mutuo de Banca Ética? ¿O ellos te están ofreciendo una plataforma de criptomonedas, criptodivisas para invertir con ellos? Que también no me parecería raro. Chile entrevistó... A ver... Chile entrevistó al nuevo gerente general de Belat sobre... ¿Qué Banca Ética? Sobre vehículos de inversión en Banca Ética lanzó el mercado. Jorge Muñoz, ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ya. Esto es real. Ya. No quiero que me bajen el video por ese pedazo. Pero no los cacho. Sinceramente no los ubico. De hecho, al principio cuando vi esto, te prometo que pensé que era una estafa. Esa fue la primera impresión. De hecho, voy a buscarlo. Banca Ética. SEO, Belat. Gerente de calidad y tabú. 6 años. No lo sé. O sea, puede que sea una oportunidad inversa, pero en verdad como que... No sé cómo funcionan. Están... Son un fondo mutuo que me gustaría tener más información. Pero si son un fondo mutuo podemos analizarlo en la CMF. Hay hartas formas que podemos indagar. Hola, ¿qué se necesita para abrir una cuenta Interactive Broker en Chile? Ya. Vamos primero con la pregunta Interactive Broker. Nada. Te pedían un par de datos. Pasaporte o carnet de entidad. Lo subes y listo. Así de simple. Y pregunta, ¿dónde es mejor tener plata líquida guardada? Ahora que el mercado paga o no paga tanto. Es una decisión súper personal esa. Pero puede ser un depósito a plazo. Puede ser un fondo money market. Yo utilizo... Los fondos money market me gustan porque puedo acceder al dinero muy rápido. Es una decisión personal. Banco me da lo mismo, en verdad. Hay personas que son súper jodidas. Como que le buscan el puntito extra en la tasa. Yo personalmente no me estreso. Uso el banco que más me gusta para guardar el dinero y se acabó. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Me recomiendas poner la plata de todos los meses en un depósito a plazo? ¿Y pagar la tarjeta cuando corresponde? ¿Y en caso de que sea así, algún consejo para gestionar y no mandarse un fraude? ¿Un drama? Ya, no. Yo te consejo en ese caso utilizar un fondo money market. Un fondo mutuo money market. O podrías complementar. Podrías utilizar un 50% money market y un 50% fondo mutuo. Perdón, un depósito a plazo. 50% fondo mutuo money market y 50% depósito a plazo. Yo creo que con eso andáis bien, no creo que más. Pero está bien, esa es la filosofía, esa es la idea. ¿Qué comisión cobra Itaú e Interactive Brokers? Itaú en los ETFs nacionales cobra nada de comprar. Y en acciones y fondos de inversión cobra un 0, por lo menos a mí. A mí me cobra un 0,15%. 0,15%. Interactive Brokers, vamos a revisar. IBKR Commission. Aquí está. Hay una página de comisiones. Y ya que no cobran ETFs, comisión de compra y venta. Y acá te dice, te cobra de 0,005 a 0,003%. No, 0,03 dólares por acción. Eso es lo que cobra. Te cobra un valor por acción. Y depende del valor de la acción. Eso, eso es. Es poquito, en verdad. Es poquito. Pero ahí te puedes estudiar. Pones IBKR Comisiones. Y te sale. ¿Te gusta la estrategia de vendera como la de Álvaro, por ejemplo? Sí, me gusta. Pero tiene un gran pero. Ahí te voy a dar un ejemplo. Yo creo que para gente normal, así como que seres comunes y corrientes, es simpático, entretenido, ganar dividendos. Ya. Pero tiene un grave problema esa estrategia. Que resulta que cuando tú empiezas a ganar mucha plata, cuando estás ahí en el tramo, por ejemplo, ganando sobre 7 millones de pesos. No, incluso menos. Sobre 5 millones de pesos mensuales por tus trabajos. Si tú te pones a invertir en acciones de dividendos, hay una parte de esas inversiones que vas a tener que pagar impuestos. Y no va a ser poco. No va a ser poco. Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Mira, hay una parte, por lo menos las acciones chilenas sí, pero los fondos de inversión tienes que pagar todo. Todo. Por ejemplo, si te llegan 3 millones en dividendos, tienes que pagar el porcentaje respectivo de tu global complementario. Si tú estás ganando, voy a hacer un zoom acá. Si tú estás ganando entre 5 millones 900 imponible y 7 millones 900, tú tienes que pagar el 30%. Corto. O sea, si te llegan 3 millones en dividendos, un millón se va por impuesto interno. O sea, el fisco hace una fiesta contigo. Entra a tu casa, abre tu refrigerador, se come tu comida, y después duerme en tu cama un rato, ¿cachai? Se pega una ducha, te pasa, sale con tu señora también, y, paga la fiesta más encima, ¿cachai? Entonces, esto, lamentablemente, por un lado tenemos que, ah, ya, rentabilidad, sí, toda la cuestión, pero por el otro, estamos luchando con los impuestos, ¿cachai? Y por eso, yo insisto con el tema de las propiedades. Las propiedades son un instrumento, y hay un beneficio tributario que se llama DFLO, y hay otros beneficios tributarios que tienen relación con la venta de propiedades, es uno de los pocos instrumentos donde tú vas a obtener 200 millones de ganancias, literal, 200 millones de ganancias, y vas a pagar huevo, así, un cerito, en impuestos. Con las acciones, tremenda fiesta con los 200 millones de pesos que tú ganaste en acciones, tremenda fiesta, te van a cobrar el 40%, así de rudo, te van a hacer un banquete, entonces, por eso, como que, ya, bacán el tema de los dividendos, pero llega un nivel, llega un nivel, ya, podés pagar un 4%, pero un 35%, o un 30%, incluso un 23%, estarías dispuesto, entonces, acá es cuando juega un papel fundamental el tema de la otra, otra estrategia, la estrategia de crecimiento, invertir en activos que no paguen dividendos, y que tú quieras materializar esa ganancia al momento de enajenar, tú tienes que pagar el impuesto, y claro, cuando vendes, cuando tu momento económico no es el mejor, te echaron de la pega, jubilaste, X motivo, ¿cachai? Ahí es buena alternativa. Te lo digo de otra forma, la rentabilidad de viviendo es súper baja, en comparación con el crecimiento de las empresas en Estados Unidos, entonces, ¿dónde querías? ¿dónde querías? ¿qué querías hacer? Pagás impuesto, y encima tenés rentabilidades bajas, versus, no pagás impuesto ahora, por lo menos, no pagás, y tenés rentabilidades altas, ¿dónde te vas? Respeto, hay que tener respeto por las cosas, y estas cuestiones son números, no es filosofía, y los números son los que mandan. Claro, mire, en el caso de Álvaro, yo lo encuentro genial, porque Álvaro no tiene un trabajo, está independiente completamente, la situación que él vive, quizá, se acomoda muchísimo, al tema de dividendos, pero para una persona, que trabaja, que es gerente de una empresa, o incluso un médico bien remunerado, no, no, no te pongas a invertir en dividendos, porque hay que pagar la fiesta del servicio puerto interno. Acabas de ver un fragmento de uno de mis directos de YouTube, educación financiera, crecimiento personal, emprendimiento, entrevistas, inversiones, y mucho más. Y recuerda, cada semana un nuevo episodio de mi podcast sin economistas, links en la descripción.